Bueno, pues, oye, bienvenidos al Oratorio de San Felipe Neri de Porreras, en Mallorca, este sitio donde ya sabéis que hay tanto desmadre en ocasiones y que aparecemos en las noticias de forma más o menos periódica, pero también Mallorca conserva en su corazón un amor mariano realmente profundo. Tanto es así que en Porreras, en el lugar donde estamos, la Reina es la Virgen de Montesión, a la cual tenemos una grandísima devoción. Siempre la devoción a María Santísima es aquello que vertebra un poco nuestra fe, puesto que hace de hilo conductor entre lo que nuestra humanidad anhela y aquello que es una promesa del cielo en Jesucristo Señor nuestro. Por tanto, acudir a la Madre siempre es una buena cosa. Pienso ir a Guadalupe, lo pienso de corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos aferrarnos a certezas. Y una certeza absoluta es el amor que una madre tiene por sus hijos. Por tanto, si somos capaces de acercarnos a ella y pedirle y rezarle, podemos estar seguros que ella intercederá por todos y cada uno de nosotros. Si puedo, voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!